El curso está dirigido a cualquier persona, no importa si fuma mucho o poco, 2, 3 cigarrillos, 90 y consiste en 5 encuentros, son 5 reuniones sucesivas de lunes a viernes en las que se presenta una metodología, un plan que les brinda un plan de desintoxicación que les permite eliminar rápidamente el deseo fisiológico de fumar y a su vez en charlas que preparan para adoptar una actitud mental positiva para enfrentar al cigarrillo. Mi nombre es Eliana, empecé fumando cerca de 15, 18 cigarrillos más o menos y ahora el último día fumé entre 1 y 2 más o menos. No, fue una experiencia importantísima, la verdad que me hacía falta, me hizo bien, soy enfermera, así que imagínate que tengo que dar el ejemplo y me encantó, me gustaría que se volviera a hacer, lo volvería a hacer y así no fume, me volvería acá y no sé eso, nada más, me encantó, la verdad que fue una experiencia hermosa. Bueno, yo empecé a intentar dejar de fumar hace 13 días hoy día y me daba cuenta de que sola no estaba pudiendo. Tengo una hija de 23 años que ya se enteró del curso por el Facebook y me dijo, esto te puede ayudar, es decir, me mandó mi hija, vine, la verdad, más allá que yo soy médica, soy veterinaria, descubrí cosas del cigarrillo que no las sabía y realmente me di cuenta que puedo tener una vida sin el cigarrillo. Entonces me ha servido para reafirmar la voluntad que yo tenía y darme cuenta que puedo, puedo seguir sin una adicción. El curso fue ideado en la década de los 50 en los Estados Unidos y se realiza en distintos países del mundo. Acá en la Argentina se hace desde la década de los 60. Si es efectivo, obviamente que depende de la voluntad de la persona. Si uno no puede hacer lo que la persona no quiere hacer, pero la metodología ayuda a las personas a efectivizar el deseo de dejar de fumar y lo que sabemos por mediciones que realizó la Organización Mundial de la Salud es que es el más efectivo a corto plazo. Cerca del 90% dejan de fumar durante los 5 días del curso y es el más efectivo a largo plazo porque es el que tiene menor reincidencia. Me llamo Nabel. Empezando el curso, la verdad que estuvo muy lindo, muy bueno. Vine acá acompañando a una amiga y la verdad que terminé haciendo el curso con ella y hoy mi objetivo también es dejar de fumar. Y le diría a las personas que fuman, que piensen, que piensen en su futuro, que piensen en ellos, en ellos mismos, de que es una experiencia linda y que se puede disfrutar, se puede estar sin fumar. Yo también tuve que dejar el alcohol por temas de salud, así que bueno, voy dejando algo poco a poco, pero la verdad que muy bien, muy lindo. Se puede. Yo no te digo, yo lo intenté muchas veces y siempre me faltaba un poquito. Y la ayuda que te da el médico, te da el licenciado, escuchando las charlas, apoyándose entre la gente que estaba acá, parece que no, pero una hora que venís y sentís el apoyo de los demás y que vos lo que estás haciendo te apoyan, te ayudan muchísimo. Yo llevo desde el lunes sin fumar y no estoy desesperado por fumar un cigarro. Y no volvería a fumar. Dios quiera que nunca vuelvan a ronciar. Soy una fumadora social. Yo estuve mucho tiempo sin fumar, fumo desde los 15, pero el último tiempo cuando empecé a estudiar, que es un estrés muy grande, es como que volví de vuelta a caer en lo mismo. Y la verdad que este curso me ayuda, como ella dijo, a reafirmar y a seguir en la lucha, porque somos fumadores y tenemos que vivir luchando contra eso. En la sociedad donde vivimos, tienta siempre a la sociedad, a los amigos y todo lo que conforma. Así que este curso ha sido muy importante para mí. Si se contactan, se enteran cuándo es el próximo y sí que vengan, porque a su vez es absolutamente libre y gratuito. Mi nombre es Guillermo. Yo fumaba 60 cigarrillos por día. Mi hijo y mi hija se enteraron del curso este para dejar de fumar. Y bueno, mi hija me corretió hasta que me inscribí para venir el día lunes. Cuando llegué acá, el último cigarro lo prendía acá en la puerta, mientras esperaba que empezara el curso. Y después de que salí acá, el licenciado dijo, el último cigarro que fumaron es el que fumaron antes de entrar. Y yo me lo tomé en serio. Y le puse confianza a lo que decía el licenciado, a lo que decía el médico. Hice las cosas que me pedían. Y al otro día no fumé ninguno. Ya el segundo día no me costó tanto. Y ahora, si Dios quiere, y la fuerza me acompaña, voy a dejar de fumar. En cuatro días no he fumado ninguno. Y espero no volver a fumar nunca más. Por mis hijos, porque mis hijos son los que me empujaron a venir acá.